¡Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes! Dice algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El Corito Histórico. Panas y bellas damas, sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, del bachillerato, que es una razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Aquí llegó la hora de historia para los nenes, historia para las nenas, porque llegó El Corito Histórico, el podcast de la historia de Venezuela, en donde te traemos todo lo que pasó en nuestro país, pero en el idioma del corito sano. De ahí a ahí, de cerca, cercano, para los panas. Para que tú entiendas eso, porque esos próceres, esos tipos que tú ves en las plazas, que tú tienes días feriados porque nació uno de ellos y todo eso, esos tipos eran como tú y como yo. Pero como siempre decimos, algunos no son tan como tú como yo. Hay que cuidarse. ¿Te van a ver? Así es, así es, así es. No olviden que este es El Corito Histórico, que es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú lo deseas, mi amor, porque en este podcast El Corito Histórico estamos muy a favor de ese término que se conoce como el consentimiento, que es cuando dos personas consienten en mejorar sus relaciones interpersonales, sobre todo en el campo sexual, por medio del acuerdo de que si tú quieres, yo quiero. Solamente así es que vamos a la cama, porque es algo en lo cual nos ha influenciado mucho la gente del vallenato, que es algo que le hacía falta muchísimo al personaje que vamos a hablar hoy. Pero como decían esos ídolos como Diomedes, Rafael Orozco y demás, las cosas salen bien cuando se hacen ¿cómo? Pues ¡CONSENTIMIENTO! Eso es verdadita que el personaje de hoy no conocía esta palabra. Y este episodio, mira, este es un episodio dedicado a esas intros que nosotros hacemos, para que usted vea lo importante de la palabra consentimiento, de la palabra consentimiento, digo yo, de la palabra, sí, consentimiento en efecto. Y bueno, ya ahí se lo vamos a mostrar, porque es un personaje del que ustedes no sabían mucho. Y bueno, ahí le vamos a contar. Pero antes de empezar con esto, tú sabes que tú puedes escuchar El Corito Histórico en todas las plataformas digitales. Ahí estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, estamos en e-books, estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Ahí tenemos una caja de comentarios, nos puedes decir qué te parecen estos contenidos y también te puedes suscribir. ¿Dónde más nos pueden encontrar, manado? En la página web www.elcoritohistórico.com donde pueden escárselos episodios en un rato libre que tengan ahí por internet o un Wi-Fi que esté pagando. Ustedes se conectan, bajan el episodio rápidamente y lo tienen allí en sus dispositivos para escucharlo cuando puedan, donde quieran. También en esa página pueden ir a la sección de licencia de Myelmed donde por medio del sistema Sendo Beta pueden dejar preguntas para futuros episodios de esta sección. Tienen que ser breves para contestarlas rápido y tener más episodios de la misma. Pero vamos a darle con esto, ¿no es así, Dorian? Vamos a resear enviado porque yo siento poder hoy. Porque hoy vamos a hablar de un tema importante, ¿vale? Para la sociedad. Hoy es un tema que, bueno, es el consentimiento como empezamos a hablar porque vamos a hablar de un personaje, hermano, que es la decepción de Diomedes Díaz Silvestre Dangón, Jorge Oñate, Jorge Celedón. Juan Chonois. Sí, es la decepción de todos esos tipos. No saben nada de hacerlo con sentimiento. Diles ahí quién es para que los dejen locos. Bueno, es triste, pero tenemos que hablar de el abuelo de la patria, del papá de Simóncito, de Juan Vicente Bolívar y Ponte. Ese es el personaje de hoy, el papá de Simón Bolívar, don Juan Vicente Bolívar y Ponte. Un tipo sobre el que leemos por encima, o por ejemplo, cuando tú empiezas a revisar algunas biografías sobre Simón Bolívar, lo que encuentras sobre don Juan Vicente Bolívar es que, bueno, era un potentado, un tipo con dinero, que tenía unos cargos públicos, unos cargos que representaban a la corona y que además tenía más real que un compraburro. Y ya, pues, un tipo serio, normal. Pero. Pero de ahí para allá más nada. Exacto. Nos muestra solamente como lo que sale ahí por encima en cátedra bolivariana, que es una materia en la que uno de porción le para muchas bolas porque, marico, es aburrida realmente. Sí, verdad. Y, pero no va más allá del personaje. Bueno, en realidad no hay razones para ir más allá porque nosotros nos metimos ahora y estamos como que a vergas. No debemos entrar aquí. Esto no se trató, esto no fue como que buscaba cobre y encontré oro. No, para nada. Incluso esto lo podríamos llamar, esto es como plomería histórica, ¿vale? Sí, sí, estamos en ese modo de plomería histórica, digamos. Porque, bueno, ahí vamos a hablar, hermano, sí, ya sabemos de Juan Vicente Bolívar, pero aquí lo conocemos, o por lo menos yo después de estudiarlo un poco, he decidido llamarlo el Merentes de San Mateo. Oh, sí, sí, sí. Tiene de eso. Tiene de eso y es hora de comentarlo. Sí, güey. Vamos a empezar de una con este señor Juan Vicente Bolívar porque el papá de nuestro niño bolivariano nace en la Victoria, Estado de Aragua, el 15 de octubre de 1726. O sea, está cumpleañero en estos días. Sí, sí, sí. Mira, Dorian, ¿tú alguna vez has ido para la Victoria? Yo nunca he ido a la Victoria, hermano. Yo sí. Conozco a un par de personas. ¿Tú has ido a la Victoria? Claro, hermano, hasta la Victoria siempre. No puede ser. Este señor nace en la Victoria. Yo me imagino que la Victoria es como un carúpano, pero sin playa. Pero bueno, si ustedes la Victoria me lo pueden describir ahí en los comentarios. O como Maturín. Pero sin banco empanada. No, bueno. ¿Tú sabes qué? Juan Vicente Bolívar es hijo de Juan Bolívar y Martínez Villegas. Que este tipo, o sea, quien sería el abuelo de Simón Bolívar, fundó Villaecura. Es el fundador del pueblo de Villaecura. Ah, correcto. Que eso se llamaba, tengo entendido, o sea, tiene como un nombre más largo. Algo así como San Luis, a la Villa de San Luis de Cura, que se llamaba eso. Claro, la Villa de San Luis de Cura. Por eso es que ellos también están optando por el llamado Marquesado de San Luis. Sí, eso viene porque Juan Bolívar Villegas, que él venía de ser teniente del Ejército Español, funda ese pueblo de Villa de Cura, y en la empresa fundación, él pagó al monasterio de Montserrat en Madrid 22.000 ducados. No sé cuánto será eso equivalente en dólares, pero, marico, 22.000 habla de mucha plata. Es un número grande en ese momento. Y ducados, que eso quiere decir que era más de cinco pesos. Claro. Eso era para adquirir un título de Castilla, es decir, para darle un título nobiliario. Y entonces el rey debe dar ese título, que va a ser el de Marqués de San Luis. Y digamos que la polémica con este título es como lo que se atribuye a que es la verdadera causa por la cual Simons es un independentista. Pero como no reconocieron eso, o sea, ciertas corrientes un poco negrolegendarias, así, locotas, dicen que no, a él se metió a un independentista porque no le dieron ese título. Por culpa de eso, un caprichoso, es que ahora no tenemos pasaporte español. O sea, lo que dicen los gafos, tú sabes. Eso es verdad. Eso dice como que, él se puso en contra por eso y quedó desocupado viudo y entonces, bueno, se puso a hacer estas cosas para quitarnos nuestro pasaporte español. La cosa es que, en efecto, esto nos da cuenta de dónde procede Juan Vicente Bolívar. O sea, su abuelo, su papá, es un fundador, además, son descendientes de... son lo que llaman los capitanes conquistadores. Son los primeros que llegaron a estos puntos a fundar pueblos después de todo este asunto. La cosa es que, también interesante, esta historia de Juan Vicente Bolívar se desenvuelve, sobre todo, en San Mateo, que serían, bueno, las tierras históricas, incluso ahí se dio una batalla, un asunto que eran las tierras que tenía Simóncito. Claro, o sea, todo lo que es la cinta de San Mateo y toda esa vaina. Claro, toda esa tierra, todo ese pueblo, eso está en manos de los Bolívar desde el año 1593. Eso se lo dieron a Simón Bolívar el Mozo, que es el segundo Bolívar de la línea de sucesión, digamos, acá en... El hijo de Simón Bolívar el Viejo, Simón de Bolívar el Viejo, se llamaba el primero. Exactamente, que fue el que trajo el escudo de Caracas. Sí, el que fue en el tocuyo. Exactamente. Entonces, este Simón Bolívar el Mozo, al morir Sancho del Villar, que es uno de los conquistadores que llega con Diego de Lozada y todo este asunto y peleó con Tahuayca y Puro y todo este peo. Este carajo tenía la encomienda de unos indios allí en San Mateo. O sea, tenía unos indios a cargo y una gente allí trabajando y todo este asunto. Cuando él muere y se hace la repartición de nuevo de tierras, por ahí está Simón Bolívar el Mozo y le dicen quédate tú con esto, amigazo. Entonces, tenemos que en el año 1726, cuando nace Juan Vicente Bolívar, ya tienen sus 200 y pico de años mandando. Esta familia apoderada, exactamente apoderada ahí en ese pedazo de tierra. Entonces, bueno, este muchacho crece con las comodidades, el asunto y todas las comodidades, todo el tema de los códigos dentro de la sociedad mantuana y la gente con plata. Por ejemplo, él participa en 1743, cuando tiene 17 años, este es ese bautizo de fuego, cuando le ataca a Charles Knowles, a la Guaira, bueno, no es un pirata, era un almirante inglés que estaba atacando el puerto de la Guaira. En acciones de piratería. Este charlón me imagino que es el abuelo de los propietarios de los antepasados de Beyoncé. Claro, claro, exactamente, exactamente. Entonces, cuando este señor ataca el puerto de la Guaira, en el año 1743, desde la Guaira mandan un aviso hacia Caracas y mira, pana, nos están atacando y tú sabes qué, si caemos nosotros, esa gente va a llegar para allá, vengan a defender el asunto y para allá mandaron a Juan Vicente Bolívar a defender el puerto. O sea, ahí él tiene su bautizo de fuego. Ah, carajo. Luego de eso, Javier, esto es 1743, 17 años. Cuatro años después, en 1747, él tiene 21. Lo designan Procurador General de Caracas. Y esa vaina, bueno, seguro este es un cargo de esos que es para Mantuano, eso es como el único Mantuano por ahí, con real y vaina, seguro lo compró. En efecto, tú sabes que la familia Bolívar además tenía primacía en lo que era el cabildo. Claro. Eran regidores del cabildo y todo este asunto, eso es bueno. Por ahí ellos tenían su palanca, digamos, para conseguir este tipo de cargos. Luego de 1747, luego en 1759, que son tres, casi diez años, nueve años después, a él lo nombran, fíjate estos cargos, Teniente de Gobernador, Corregidor, Cabo de Guerra, Juez de Comisos en la Victoria y San Mateo, y también Administrador de la Real Hacienda. Coño, marico, pero le, cara montada, o sea, cuántos cargos, este diría más cargos que Rafael Ramírez en un momento de sumizar la vida. Exacto, era el Rafael Ramírez de antes, este tipo, ya a sus 39 años, en 1765, tenía, obvio, más real que un compra burro, porque viene de una familia con mucho dinero, y además tiene este montón de cargos, y como él tiene, como la mayoría de estos cargos, se desenvuelven en la Victoria y San Mateo, él va para allá, para su pueblo, pues. O sea, él dice, yo soy el líder de la Victoria, porque o sea, tenía cargo militar, cargo de gobernación, cargo judicial, de juez, marico, juez, parte, gobierno, no vale, él era, el señor Matanza, vale. Él era el poder, hermano, así mismo. Entonces, bueno, hasta este momento, tenemos a un Juan Vicente, mira, apoderado, un mantuano, con toda un mantuano por sus cuatro lados, por ahí hay unas controversias al respecto, un mantuano con sus cuatro lados en todo lo que representa, como decía la canción de fulanito, dinero, poder, y mucho, mujeres, entonces, bueno, este tipo, a sus 39 años, como dije, tiene, mismo aquí, tiene más cargos que Rafael Ramírez, pero, la cosa se tuerce, Javier, porque hasta ese momento, como decimos, tenemos un tipo que tiene muchos cargos y todo el asunto, pero, ¿qué pasa con Juan Vicente? Sí, o sea, te lo pongo a esta manera, está armado bien con cuarto, pero, 39 años, hace poco real, cargo, ese carajo no tiene mujer, o sea, está como raro que el carajo, en esa época, tenga 39 años y no esté casado, ¿qué pasa por ahí? Eso está, eso está raro, pero yo te voy a decir, porque eso está raro. A ver, en 1765, llega a Caracas, disculpe, llega a San Mateo, el obispo de Caracas, que bueno, formada parte de todo eso, de la provincia de Caracas, Antonio Díez Madroñero, este señor, hace lo que llaman, una visita pastoral, a San Mateo, que bueno, era esta visita, para allá ver cómo estaban las encomiendas, cómo están tratando a la gente, todas estas cosas que hacía la iglesia antes, ahí en los pueblos, entonces, ahí es donde empieza el asunto, ¿por qué? Porque comienzan a llegar un montón de mujeres, a donde Antonio Díez Madroñero, a hacer denuncias contra Juan Vicente Bolívar, ¿qué? Ah, güey, entonces, ¿qué está pasando? Y llega Antonio Díez Madroñero, se queda como que diablo, pero esto está como raro, ¿cómo que van a denunciar a Juan Vicente Bolívar? A ese hombre noble, que tiene esos pocos cargos, ¿cómo se atreven a decir eso de un hombre de probidad? Exactamente, y un católico completo, sin ningún rastro de sangre sucia, ¿cómo van a decir eso de don Juan Vicente Bolívar? La primera en llegar, Javier, es María Josefa Fernández, el 15 de marzo de 1765. Ok. Qué padre. La mujer, la señora dice, que don Juan Vicente Bolívar, persigue a sus hijas Rita y Margarita, con el objeto de atentar contra su honestidad. Ya, está diciendo que se quiere coger a sus hijas. Básicamente, la señora Fernández dice, que don Juan Vicente Bolívar, viene persiguiendo a las hijas para cogerse. Entonces, según su relato, don Juan Vicente Bolívar se vale de celestinas. ¿Sabes qué celestinas? Cabronas. Alcahuetas. Cabronas. Ajá, cabrón. Se habla de unas cabronas ahí, que eran conocidas en el pueblo en general, y por las niñas, para que aceptaran su ofrecimiento de llevársela a la victoria, en donde él prometía mantenerla con todo lo necesario, y le iban a poner una maestra. Entonces, tú te puedes imaginar qué edad tienen estas muchachas, que él prometía ponerle una maestra. O sea, tú me estás diciendo que Crado tenía algo así como una, se creó, se montó como una agencia de modelos, y llevó ahí a las reclutadoras a que, no, para que tú vayas a vivir para allá, que ahí te van a educar, vas a vivir en la casa de ese señor, aquí te van a dar todo, muchacha, pero no le digas nada a tu mamá, y me das tu pasaporte. Una cosa así. Exacto. Ay. Y vente, arregla ahí tus cositas y vente. Básicamente, eso es lo que, lo que está denunciando. Incluso, la niña, llamada Rita, dice que, nota que no era buena su intención, y se negó. Además, su hermana Margarita, le había contado que una vez, don Juan Vicente Olívar pasó por su casa, la vio sola, la agarró de la mano, para llevarla a la fuerza al cuarto, y la niña dijo que iba a gritar, si no la soltaba. Y don Juan Vicente Olívar salió muy bravo. Ay, chamo. Marico, esto parece, o sea, ¿quién eres tú? Willy Maquis. Uy, se me salió. Así no, Lidl. Así no, Disculpa, se me cayó. Oye, eso está pesado, mi bro. No, mira, Juan Vicente salió molesto, mano, pan, ¿qué es eso? Bueno, resulta, que las alcahuetas, las cabronas, porque tú sabes que nunca faltan unos cabrones, a nadie le faltan cabrones por ahí, a ninguno de estos locarnos. Entonces, Juana Requena es el nombre de ella, y Juana Batista Cortés, es la otra. Ok, y las cabronazas. Las Juana, las Juana. Ok, vamos a llamarla así, por ese nombre delictivo. Vamos a llamarla a las Juana. Las Juana, una dice, Juana Requena dice, que Juan Vicente buscó a Margarita para robarle su integridad. Buscó para cógérsela. ¿Para qué? ¿Para qué mami? La otra, la otra Juana dijo, que se valió muchas veces de ella, para sonsacar e inducir a las niñas, a que vendieran su virginidad, ofreciendo mantenerlas con ostentación, y darles todo lo necesario. Ya va, estaba, de una vez dice, ole, mira mami, te compró ese virgo. No, vale. Perfecto, mira, ve acá, ustedes, ustedes alguna vez han tirado, no, bueno, aquí está el señor Juan Vicente, que está dispuesto a mantenerla, si ustedes van para allá. Y de repente sonó, hoy te he visto, con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Así mismo, es el soundtrack de Juan Vicente Olívar. Bueno, entonces, fíjate esta vaina. Estas dos mujeres, además, hablan en sus relatos de, bueno, de una figura también de coacción, porque ellas dicen que, por lo menos una de las Juanas dice, que llevaba los recados, de Juan Vicente Olívar, por depender de él su vivir, y tener gran temor a su voracidad. O sea, está también coaccionada, por la cuestión monetaria. O sea, aquí vemos, marico, ya estamos viendo, un tipo de abuso, que es el intento de abusar de las menores, que ya es de por sí terrible, incluso por la fuerza, también por económico, y también estás, como, coaccionando a tus empleadas, para que, busquen a otras víctimas, porque si no, ellas van a ser las víctimas. Marico, ¿quién coño es este tipo? Jeffrey Epstein. Es un Jeffrey Epstein, hueón de la colonia, que ha recho. Vale. Y eso era lo que estaba haciendo. La otra, la otra Juana dice, que lo hizo por miedo a su braveza, y poderío. Perfecto, tenía todos los cargos del pueblo. Entonces, bueno, esto es una de las denuncias, o par de las denuncias que hay. Hay otra. Ah, más. El 19 de marzo, llega otra mujer, llamada María Jacinta Fernández. Esta dice lo siguiente. Aquí me voy un poquito leyendo esto, porque es interesante lo que dice María Jacinta Fernández, y es uno de los relatos, en donde el asunto, con el papá de Simóncito, se pone más sólido. Porque él dice, ella dice, el conflicto en que me hallo, me hace acogerme a su amparo. Ella le está hablando esto, esto lo anota el escribano, al obispo, Antonio Díez Madroñero. Y le dice, que el conflicto en que me hallo, me hace acogerme a su amparo, como mi padre y pastor, porque me veo perseguida, por un lobo infernal, que quiere que a fuerza, me lleve el diablo junto con él. ¿Qué? Este lobo, es don Juan Vicente Bolívar, que a muchos días, me anda persiguiendo, para que peque con él, siendo yo una mujer casada, y se ha valido, de cuantas astucias, le ha enseñado a Lucifer, pues mandó a mi marido, a los llanos, a su hato, a buscar ganado, para tener más libertad, de hacer su maldad. A ver que o sea, le dijo, mira, Gonzalo, es que tu marido está preso. Tal cual, vale. Entonces, después, ella dice, y como yo me le resistí, fuertemente, a varias instancias, y promesas, que me hizo, me pretende ahora, con amenazas. O sea, Juan Vicente Bolívar, era el propio tipo de que, hola mi amor, hola bella, responde puta. No vale, Juan Vicente, hermano, no hagan eso, no sean como Juan Vicente. Entonces, le empezó a amenazar, esta mujer dice, me dijo que había de acabar, a mí y a todos mis parientes, y respondiéndole yo, que Dios me diera vida, para quejarme, me dijo, que a donde quiera que me fuera, aunque me metiera dentro de la tierra, me habría de perseguir. No vale, amenazas de todo tipo, que bastardo. Mira, entonces, esto se pone peor, porque aquí, aquí hemos hecho un cuentico, también entre paréntesis, que da, que es interesante, porque es el relato, de esta mujer, que es habitante, de San Mateo, de todos los dominios, de el papá de Bolívar. Ella dice, continúa diciendo, ella no duda, que la persiga, porque es muy remoso, y rencoroso. Prendió en el cepo, de ambos pies, a mi tío, Antonio Fernández, solamente, porque Juana Requena, su mujer, que es una de las Juanas, ya, lo denunció. Además, usó como excusa, que Juana Requena, sacó a Guardiente, sin saberlo mi tío, pues no fue en su casa, ni lo sacó su propia mujer, sino que se valió, de otra persona. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto, de que sacó a Guardiente? Aquí lo vamos a explicar, y ella misma lo explica, en su relato. ¿Qué dice ella? En el pueblo de la Victoria, sacan, sacan, sacan el aguardiente públicamente, todos los que quieren, pues el mismo teniente, Juan Vicente Bolívar, les manda el melado, y les compra después, el aguardiente de caña, para revolverlo, con el de España, como se sabe, de público. Pullado, estaba pullando la vaina. Este tipo, pullado, el whisky, vale, pullado, o sea, vemos que este tipo, administrador de Real Hacienda, este tipo, era factor de la huiposcuana, además, obviamente, él recibía su, su cosa, coño, claro, vamos a recibir esta. Claro, es que eso era un monopolio, de la huiposcuana también, el comercio aguardiente, de un entidad de tabaco, tengo entendido. Sí, sí, entonces, bueno, te pullaba la vaina, entonces, es interesante, porque esto es una clase social, incluso una de las familias, la clase social de Mantuana, que hablaba de los oficios nobles, y de los oficios que eran indignos, y este tipo pullaba el ron, ¿vale? Ah, claro, o sea, para ellos no es noble, es carpintero de agricultor, pero pullar ron sí es noble, coño de tu madre, vale. Además, ¿sabe qué? Hay unos autores que hablan, Javier, de que Juan Vicente Bolívar, usaba un testaferro, para tener casas de telas, y pulperías en La Guaira, y en Caracas, o tú sabes que eso era indigno. Ah, y entonces él decía, bueno, no me pueden ver, siendo dueño de esas cosas, pero yo voy a poner a un palo mío, a que sea dueño. Coño, ¿quién eres tú, vale? O sea, a ti te llaman Samar López, te llaman Alessar, te llaman, no sé, Derwick. Entonces, coño, este carajo, vale, así estas vainas, y bueno, esta mujer dice que es público, en la victoria que, que este tipo hace eso. Por cierto, yo leí un tuit, que decía, y que este tipo era antiimperialista, y le enseñó esas cosas antiimperialista a Bolívar, imagínate tú. Ah, sí, eso lo dijo el cabronazo de Maduro, pero primero que nada, marico, ¿quién de la revista va a ser? Y segundo, señor, Juan Vicente Bolívar murió, cuando el niño se monta, tenía tres años apenas, ¿qué coño le iba a estar enseñando algo? Y pullaba el ron y el whisky, el tipo que vendía ron pullado. Tenemos hasta ahora un tipo sádico, abusador de poder, y que pullaba el ron, ese gran crimen, y se está ferro. No vale, pero que plastón de mierda. Bueno, para rematar este relato de esta mujer, que la persigue este lobo infernal, ella dice esto, mano, yo señor, estoy resuelta a no ofender a Dios, pero soy mujer, y no sé si me veo más apretada a caer en la tentación, ya si no hago otra cosa que pensar, ¿cómo me defenderé de este mal hombre? A veces pienso decirle que sí, y tener un cuchillo prevenido para quitarle la vida, por tener la gloria de libertar a este pueblo de ese cruel tirano. Oh, Dios mío, está diciendo, déjeme, yo lo mato, porque es un coño de su madre que no merece vivir. Que me coja, pero yo lo voy a matar, y voy a librar a este pueblo de esto. Yo le voy a decir que sí. Oh, Dios. Mira, una cosa increíble, o sea, una mujer que está desesperada realmente por el acoso que tiene Juan Vicente Bolívar, y que va, obviamente, se acoge a la protección del obispo, que es la iglesia, era en ese momento quien le podía hacer frente a todos los cargos que tenía Juan Vicente Bolívar. Entonces, bueno, ¿qué pasa? María Jacinta dijo todo esto. Entre el 19 y el 23 de marzo, van tres mujeres más. Tres más. Coño. Pero estas tres van con un chisme. A ver, ¿qué dicen estas mujeres? Sobre el mismo caso. Ella dice que vieron, ellas van a acusar a Josefa María Polanco, diciendo que vieron frecuentar la casa de esta mujer, que es casada, y su marido muy achacoso, a un caballero a cuyo nombre se reserva, que es Juan Vicente Bolívar. Y comiendo muchos días juntos a la mesa, juntos en la mesa, al tiempo de dormir la siesta, aquel y Josefa María, se encontraban en el cuarto, y mantenían así cerrada la puerta mucho tiempo. O sea, Juan Vicente Bolívar iba, según estas mujeres, para la casa de esa señora, que su marido estaba enfermo, y le aqueroseaba a la mujer, a este señor, que estaba enfermo, en su propia casa. Vale, con un barbarazo, vale. Es el barba, el queso que había en la mesa también se le comía. almuerza, le... El tiguerón. Sí, el tiguerón, o sea, almuerzo, se come el queso, que había en la mesa, y el salchichón. Y el salchichón. Y le pasó, increíble. Y la mujer fumó a trabajo. Lo peor es que, estas mujeres, con su relato, rematan con que, este señor, mantenía la casa, de todo lo necesario, regalando azúcar, papelones, maíz y trigo. O sea, ese salchichón, realmente lo compró Juan Vicente. No, no vale, pero que hijo de puta. Era el clásico, poño madre, que uno veía que, usaba las cajas, para andar cogiendo, mujeres ajenas. Que ponía las caras, a mamá, huevo, por una harina. Puede ser, huevo. Increíble. Bueno, este señor, aprovechaba su posición, en efecto, para, esta mujer, tenía un marido enfermo, una cosa, además quizás, digamos que no se quería meter en un pedo, porque como las otras se metieron en un pedo, accedió ahí a Juan Vicente. Pero tú sabes, Javier, que hay más. A ver. Diablo, hay más. Este tipo tiene más. El otro caso es de la India, Marta Juliana. Juan Vicente se la llevó, cuando era una niña, que dependía del cura doctrinero. ¿Qué es esto? San Mateo, un pueblo de doctrina. ¿Qué es? Un pueblo que construyó, que hicieron, construyó una iglesia, hay un cura. Vengan para acá a vivir, para ellos enseñarlo a vivir en, como la vida católica y todo este asunto. Y ahí tenemos unos indios. Y las niñas y los niños están a cargo del cura. Ok. Bueno, esta niña, Marta Juliana, estaba a cargo del cura y se la llevaron, se la llevaron por la victoria. Ella se escapó de la hacienda de Juan Vicente Bolívar y le diría al cura diez madroñero que tres cuaresmas había sido, había estado en su amancebamiento. O sea, había estado durante tres cuaresmas con Juan Vicente Bolívar. Dios. Y que desde antes la mantenía aquel con otra muchacha llamada María Bernarda, entendida por la isleñita. Y después con otra llamada Josefa Rosalía, la chicota, de quienes usaba a su arbitrio, teniéndolas a su disposición todas a un mismo tiempo. O sea, tenías a muchas gente cerradas como en una habitación para, para él hacer quién sabe qué. No, vale, pero ¿quién eres tú, Juan Vicente? Tres babies. Un arquel y vale. Tenía tres, tres chamitas ahí. vení, I can fly. No, mira, terrible hombre, Juan Vicente Bolívar. Entonces, ajá, bueno, esta niña se escapa, echa este cuento, dice que mira, sí, él tenía su harén ahí, era Juan Vicente el musulmán, realmente. Entonces, este carajo, estamos, ¿cuántas, cuántas hemos mencionado? Como cuatro denuncias le han hecho a Juan Vicente. Esto fue el mitú de 1765. Sí, o sea, las dos primeras, de las muchachas esas, Rita y Margarita, la vaina esa del, del tip, de las, las alcahuetas, el tipo metiéndose en la, en la casa de una mujer casada, a ponerla, a conocerla a cambio de, a cambio de pagarle el mercado, y ahora el harén de Juan Vicente. Sí, o sea, entonces, el, el cura está escandalizado, el obispo dice que, diablo galáctico, pero tú te pasaste, ¿cómo es esto que tú, que es todo esto? Entonces, ordena de inmediato una investigación. Juan Vicente Bolívar se entera, Javier, y lo primero que hace es ir para allá, para donde lo vi, y le dice, que se ha enterado de lo que han dicho, semejantes gentes, claro, semejantes gentes son que son indias, son pardos. Ah, claro, porque él es el gran blanco, y no, hasta aquí también vemos, o sea, el nivel de desprecio que el tipo tenía, porque como es el potentado, él puede abusar de cualquier india que vea por ahí. Exacto, y que puede, que puede ser entonces de señor inculcale, y que un amor de independencia patria y que aboliva nada. O sea, en que en la sangre. Entonces, bueno, este, este carajo dice eso. El cura continúa con la investigación. El 24 de marzo, Juan Vicente, lo vuelve a visitar, y le pide que deje las investigaciones. Ya de plano le dice, coño, chico, para que porfa no investigues más. Yo admito que estuve con dos mujeres casadas. Con una estuve 13 veces, pero ya todavía era soltera. Y más nunca hablé con ella. O sea, me la cogí hasta que se casó. Claro, entonces, uno queda aquí como que, ajá, pero ya va. Y las tres carajitas con las que estabas viviendo, papay, ¿cómo hacemos aquí? Y él dice lo siguiente. En cuanto a otras muchachas de doctrina que habrían dicho, no se les debe creer. Solo con María Bernarda he tenido mala amistad. O sea, confíese que con una sí. Con una sola. Ajá, saben que a María Rosalía le había dado un fustán y otras cosas solicitando con José Armas que fuera llevada a la victoria como en efecto le envió. Allí estuvo dos meses. Lo primero, o sea, los regalos que le dio fue solo para remediar su desnudez. Lo segundo, que la llevaran a la victoria y todo eso, fue cumpliendo la obligación que tengo como teniente de procurar que las muchachas de doctrina vivan bien. O sea, un hombre preocupado, mano. Se está poniendo como que no, mano, yo no, yo me vine para acá con esta menor porque yo estoy aquí esperando que venga su mamá para que le diga que no, que no van de reunirse con tipos mayores. Yo quería ir a hacer eso, pero coño, tú sabes. Sí, sí, exacto. Qué caretable. Además, Juan Vicente dice además que él se le había dado la noticia de que la muchacha comerciaba deshonestamente aún en la iglesia con el sacristán Francisco Colorado. O sea, básicamente él le llegó el chisme de que esa niña, tenía algún tipo de relación sexual con el sacristán y él dijo, bueno, pero para que se la coja me la cojo y se la cojo. coño, pero qué, qué va a estar ahí, no, qué hombrecito Juan Vicente Bolívar. Qué persona. Este es tu ídolo. Claro, eso es lo que, porque si ustedes buscan, hagan Google, Google en Juan Vicente Bolívar, ustedes van a encontrar un tipo honorable. Ay, sí, claro, un tipo. Incluso por ahí comentan de esta carta, estás claro de esta carta que le envían a Miranda, a los mantuanos, que se nota firmada por él también. Claro, mira, un amor patrio, una cosa. Un locote, un locote. No, por favor, o sea, que ya habla muy bien de una persona de su época, de él, o sea, un hombre que, o sea, los mantuanos, tú ves que es una gente que se casan jóvenes entre familias, o sea, se emparentan tú con tú, tú con tú, se casan y vayan a vivir una vida teniendo muchachos y cariéndose de negocios. No, este señor no se casó tempranamente y andaba, a sus 39 años, todo realengo abusando de cualquier mujer que se le antojara. Exactamente. Entonces, fíjate que Juan Vicente estaba ahí, ay, Dios mío, estoy metido en este peo. Y él apela, weón, a un problema que él tuvo tres años antes, con el mismo diezmadroñero, con el mismo obispo, porque tú sabes que Juan Vicente le estaba también asqueroseando la mujer a, a su esclavo, uno de sus esclavos, Francisco. Ah, no, vale, pero es que el tipo no respeta nada. Vale, es como dominicano, Juan Vicente. ¿Qué coño será eso? Entonces, no sé, bueno, no es posible que como dominicano, porque ahí está Eddie Herrera, que dice que, sabes, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llamada de pasión que me dejaste, porque tú eres ajeno. A mí me gusta la mujer ajena. Eddie Herrera es la excepción, cambió este carajo, es el propio bandido que a ella es que lo siento la mujer ajena, es más o menos como Romeo Santos. Sí, 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 sí. Es como un dogomar, como un dogomar, Romeo Santos también. Sí, sí, es verdad, Javier, ahora aquí que tú dices que es un Romeo Santos, Juan Vicente Bolívar es el propio tipo que hubiese dicho, eh, no te enojes si una noche me aparezco en tu cuarto y te hago mía, hermano. Exacto, o sea, ese tipo chimbín. Es ese tipo de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Él apela a este problema, mira, coño, su santidad, usted sabe su excelencia que yo me porté bien cuando tuvimos este problema hace tres años con la mujer de Francisco. ¿Qué pasa? La solución con eso fue que él se apartara de la mujer y cómo la apartó y cómo hizo él apartó a la mujer, la mandó a vivir a los llanos y se quedó él con el con el esclavo allá en San Mateo. No, vale. Ese es tu ídolo. Bueno, yo sé que ese es el ídolo de Merente, ya lo veo. Increíble. Sí, vale. Entonces, ¿qué pasa? 10 madroñeros ante todo esto le dice, ok, y le prohíbe acercarse o comunicarse de alguna forma con mujeres especialmente casadas y que debe evitar llamar a la victoria a su casa a las niñas de la encomienda que si quería brindar ayuda lo hiciera a través del padre de la de la iglesia. Además, recordando lo del esclavo Francisco, le ordenó que liberara a ese esclavo y lo dejara irse con su mujer. Ok. Eso bueno, el tipo lo hace, Juan Vicente, ya tranquilo, pero el cura, Javier, llega a su casa, a Caracas, se regresa a Caracas, todavía cabezón. Dios mío, pero esto está muy loco. O sea, todavía para la época, imagínate tú para la época que uno dice, bueno, así eran cosas, ocurrían este tipo de vainas, eran permitidos para los blancos. El cura estaba escandalizado. Sí, porque ya había dicho como que, bueno, pero que tantas vainas, tú viendo este sujeto, o sea, este tipo anda como que con el pantalón abajo todo el tiempo, y es una cosa que cuando el carajo llegan a hacer la gente grita, pongan los culos contra las paredes que llegó el loco. Sí, sí, huevo. Entonces, guarden su culo, que cuidado, que huevo, para no creer en Dios. Entonces, el tipo dice que él llega, diez madroñeros, llega a Caracas, y él dice, sabes que yo voy a seguir las investigaciones, y manda al padre bachiller Juan de Acosta a que fuera San Mateo a recoger más denuncias y testemones. Pero entonces este tipo escribe el 10 de octubre de 1765 lo siguiente, a diez madroñeros le escribe, esta gente está miedosa del teniente, de los testigos, al tiempo de leerle el auto de proceder, han dicho desde luego que temían pasarlo mal con dicho sujeto, y que esto sería bastante para dejar este pueblo para huir de sus rigores. Si él llegara a saber que ellos habían sido testigos, y como yo con mi modo les convocaba asegurándoles que nadie sabría que habían sido declarantes, con todo y eso no han dicho un tercio de lo que saben. Entonces, bueno, realmente aquí podemos intuir un poco lo que habrá pasado cuando el obispo de Caracas abandonó el pueblo, que después unos meses después llegó otro y que no, no, aquí no hay nada hermano, Juan Vicente es un tipazo, ese es mi patrón. Mi papá. Sí, Juan Vicente es mi patrón, le falta hielo. Ey, entonces entonces no, nadie dijo nada. Luego, bueno, estas denuncias o estas investigaciones, nadie quiso decir nada. Eso queda allí. Juan Vicente Bolívar a los 47 años, en 1773, se casaría con María Concepción Palacio de Blanco de 14 años. Oh, no, pero es que de verdad, o sea, lo que hizo fue agarrar sus aficiones bastante chimbas y las legalizó. Es que esto, con una niña. Es que Javier, esto nos da cuenta de que si él eligió por esposa a una niña de 14, por esposa, ya podías casarte quizá con una de 14, las que se llevaba para su casa tenían 10 y 11. No, vale, pero, que va atrás y decía que las llevaba para su casa y para enseñarlas a leer. Yo me imagino que las enseñaba a leer de la siguiente manera, P con la I, Pi, P con la E, P. ¿Qué dice? Pipe, agarra ahí. Coño, es su madre. Qué hijo de puta de verdad, güey. Y, y, también interesante que en 1781 hay una nueva visita pastoral y hubo cero denuncias. Así, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Se fue del pueblo? Bueno, no, no, se lo denuncia, pues, y no, no pasa nada, panas. Podemos instruir también que, claro, él ya estaba casado, todas sus marramusias se las habrá hecho a su mujer, igual tendría que haber seguido haciéndolas porque él siguió teniendo estos cargos. Sí, es que su problema era que no era como que una cuestión de que no era un tipo, como habíamos visto en el costumbre, era monogamia, lo de era como que buscar agarrar cualquier mujer que viera y obviamente él no se veía como un hombre y una sola mujer. Realmente luego de su matrimonio con María Concepción Palazzo y Blanco, cuatro años después empieza a montarle muchachos, entonces bueno, comienzan con María Antonia, termina con María del Carmen, que es la que muere en el parto, realmente el menor, entonces Simóncito es nuestro niño bolivariano. Correcto. Y ahí él tiene, él tiene, digamos, su vida familiar durante ocho años, porque él, durante ocho no, durante, sí, ocho, cinco, durante unos trece años. Tiene una vida, digamos, familiar porque él muere en Caracas en 1786. Sí, que a razón de su muerte no sales por ninguna parte, o sea, no he visto, o sea, si fue con Tuberculose, o sea, no sale como el caso de, por ejemplo, María Concepción Palazzo, pero tú encontraste algo. Las que yo, las que yo he consultado hablan de Tuberculose. También. Bueno, porque, o sea, también yo tengo por aquí un escrito, digamos, lo que llamarían antiguamente un líbelo, escrito por el ilustre doctor Santos Dominici. Ah, mira, mi paisano. Santo Sanibal Dominici, que es un escrito llamado, lo voy a comentar aquí en las fuentes, para que la gente lo lea, cortico, está bueno, se llama Sobre la herencia del muy ilustre señor coronel Don Juan Vicente Bolívar y Ponce, donde él atribuye que el tipo murió fue de sífilis. Ah, coño, coño, bueno, yo no lo dudo, con todo esto que hemos comentado, es muy fácil que haya muerto de sífilis. Pero se lo pone también como forma de desprezo porque acuérdate que la sífilis es una enfermedad americana, según entiendo, es decir, cuando los colonizadores llegaron a América, trajeron viruela, y en cambio se llevaron a Europa sífilis. Entonces, es como una cosa de que esas indias tenían sífilis. El un coje india, el un coje india. Se lo ponía así como coje india y decía que el tipo era un carajo sifilítico, que además pone otros epigenetos en su contra. Dice que el tipo era específico, aretinesco y empecinado sexual. Santo, el paisano tiene toda la razón, tú tienes toda la razón, porque esas opiniones del paisano dan cuenta de todo esto que hemos comentado. Tú sabes que es destacable también, Javier, de mencionar que esto, porque como hemos dicho, si googlean, si buscan un poco y leen acerca de Juan Vicente Bolívar, no se menciona nada de esto. Esta fue una olla, digamos, esto fue algo que apareció por primera vez, o que se publicó así en la obra de Salvador de Madariaga Bolívar, que son dos par de tomos de la biografía de Bolívar. Y allí él habla de estos casos de abuso sexual de Juan Vicente Bolívar. Luego, bueno, esto fue profundizado. Bueno, incluso uno de los casos también lo menciona el profesor Elías Pino en uno de sus libros. Y luego fue profundizado por el que era cura, entiendo, Alejandro Moreno Olmedo, que fue quien hizo el libro dedicado por completo a Juan Vicente Bolívar. Entonces eso, ya ves, el paisano estaba totalmente claro de quién era el papá de nuestro niño bolivareano. Porque tanto a mí se ha escrito de forma, digamos, un poco lombrosiana, porque era un tipo positivista. Entonces él decía como que Bolívar estaba predestinado a hacer esas cosas porque era el hijo de una tuberculosa y de un padre sefilítico y envejecido prematuralmente. Y entonces él dice que la influencia de la edad amodosa a los parientes, la inteligencia locura de los hijos viene desde allí. Es decir que los locos, los grandes locos de la historia son así porque bueno, porque los papás eran rolos de bichos raros. Como dice en un libro de Herrera Luque, no recuerdo cuál en este momento, hijo de viejo nace loco. eso fue en Bombejo de Orogaño. Ahí salió. Bueno, eso es parte, es como una lógica similar. Porque ahí estaba Juan Vicente que ya tenía, ya estaba, mira, largo ahí cuando tuvo a Simóncito. Incluso no se conocieron. O sea, Simón Bolívar no conocía a su papá. Murió cuando tenía como unos dos años. Explica muchas cosas. O sea, mucho fastidioso. Eso falta el padre. Bueno, y tú sabes que también interesante. Él muere el 19 de enero de 1786. Su testamento, su testamento realmente es un poder que él deja para que su mujer, o sea, para que María Concepción Palacio de Blanco y su suegro hagan su testamento. Pero él dejó como los puntos que iba a dejar. Pues acerca de la vaina. Entonces tú sabes que él aporta al matrimonio. Tú sabes que en ese momento esos matrimonios eran por dinero y el novio ponía unos reales y la mujer traía su adote. Claro. Entonces, bueno, ella llevó unos realitos, unas esclavas y tal. Pero Juan Vicente aportó 258 mil 500 pesos al matrimonio. Esa era su fortuna. Es una plata. Bueno, él en su testamento dice que él deja cuatro pesos, 400 pesos aparte en descargo de su conciencia. Se los dejó a María Concepción Palacio para que ella hiciera lo que él le había dicho en descargo de su conciencia. ¿Qué era esto en descargo de su conciencia? De acuerdo a Madariaga era un hijo que tenía antes del matrimonio llamado Agustín Bolívar, que es una rama de los Bolívar que vivía en Maracaibo. Y en efecto Agustín salió pidiendo sus reales. Pero coño, Juan Vicente, 258 mil 500 pesos. Le dejaste 400. Bueno, que aseguró él dijo, yo soy, es que eres tan malo que tuve un hijo maracucho. Y dijo, vamos a, vamos a darle lo, a una vanita ahí para que no jodan mucho. Verga, pero qué platón de mierda de persona. Hasta agarrao, oye, no nada más era un viejo sádico y un coño de madre agarrado también. No veo para que el tierno lo chupe, vale. Coño, quiere promenar a tus hijos, vale. O sea, él pudo no haberle dejado nada, pero a él su conciencia le dijo que de esos 258 mil 500 le dejara 400. Ahí queda hasta un repene de 100, chico. Qué tipo tan malo, Juan Vicente Bolívar, de verdad. Porque en realidad sus atributos eran sádico, abusador de su poder, enfermo. Osexual, señor, claro que tipo que le gustaban las carajitas, con graves problemas de administración. Y sobre todo para mí, ese es un gran pecado, esa es una vaina para mí súper despreciable. Malapaca y tacaño. No, vale, pero. Ah, bueno. Parece que él al morir dejó. Él al morir dejó alrededor de 24, 25 juicios abiertos que tuvo que enfrentar María Concepción. Ay Dios, ¿por qué eran los juicios? Ah, bueno, juicio por vaina, por deudas, por peos de estos. Ah, es que de Japán se dejó de vivir no real. Ah, no, pero. Sí, y que bueno, pero si tú tenías este poco en Lucas, ¿qué pasa? Entonces, bueno, ahí terminó de notar también la familia de que Juan Vicente era un locote. Mente de tiburón. Pero. Mente de tiburón. No, mano, inviértete el dinero. Si puyaba el, si puyaba el, Ah, no, ya, eso te lo dice todo, se manda a plastón de mierda que era. En serio, la gran moral, la deja que nos deja esta historia es, no sean como Juan Vicente Bolívar, por favor, los paguen sus deudas, no anden sadiqueando mujeres, por favor, no sean esos plastones de mierda, y si lo son, córtense las bolas, y demás. Recuerden una vez más, el consentimiento es importante. El consentimiento es clave, importantísimo, incluso en aquellos tiempos, bueno, que después que se casaban ellos, decía el hombre blanco, tenía fuerza sobre la mujer. Incluso lo que, lo que a mí más me llama la atención de todo este asunto es que en aquel tiempo, ese cura se escandalizó. Entonces, ser como Juan Vicente, hermano, eso está mal, eso estaba mal allá y está mal ahora. Entonces, hermano, no sean Juan Vicente, y aquí también les voy a dejar un código. Si tú tienes un pana, que es así, un loco sádico, una vaina, putealo, aléjate de él, y le dice, tú me recuerdas a Bolívar, pero al papá. Entonces, bueno, le sueltas esa, esa lírica pesada ahí. Pero eso es lo que hay, el consentimiento, muchachos, es importante, nosotros lo decimos a episodio, tal episodio, después evitó una denuncia. Hasta Juan Vicente Bolívar tuvo denuncia, pero él se salvó por los tiempos, y también porque era un tipo con realidad y todo el asunto. Ahorita estamos en otro tiempo, y ahorita sí te pueden montar tu denuncia, ya tú sabes. Y bueno, y tú denúncialo también. Estas mujeres, mira, María Jacinta, todas estas evas fueron para allá, mira, ese tipo es un coño de su madre. Va allí y denuncia. Exacto, Eva, denúncialo, o ante cualquier intento, métele su coñazo, y después lo denuncias. Porque aquí te apoyamos el correcto histórico para que hagas eso. Hablales, claro, ahora tú, Dorian, ¿qué le queda hacer a la gente, además de defenderse en otro lugar, sadiqueos ni mamarrachas de ningún tipo? Bueno, no ser como Juan Vicente Bolívar, ya lo saben, pero sí ser la persona que le da like a este contenido. Si te gustó, estás en el canal de Daniel Lara Farías, allí tú le das like, y eso nos ayuda muchísimo a posicionarnos allí, ayuda con esa vaina que llaman el algoritmo y el asunto. Y si nos escuchas en todas las plataformas digitales, también nos ayudas muchísimo compartiéndolo. Si conoces, si te gustó esto, conoces gente que le gusta la historia, si conoces a alguien que dice, no, Juan Vicente Bolívar, ese era un gran hombre, ahí mándale esto, eso era lo que era un sádico de mierda, ¿vale? Eso estaba más cerca de Merentes que de, no sé, más cerca de Merentes. Que de Daddy Yankee. Exactamente, o sea, no era una persona admirable. Suerte que el hijo no lo conoció, porque de verdad no se perdió mucho ahí. Exactamente. Entonces, bueno, con todo eso nos ayuda muchísimo. Recuerda a que en la descripción, en el canal de Daniel Arafaría, no está en las plataformas digitales, porque no cabe en la descripción. En el canal de Daniel Arafaría, ahí ustedes les dan mostrar más y ustedes ven todas las fuentes que usamos para esto y la pueden conseguir incluso por ahí. Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el Corito Histórico sobre Juan Vicente, Bolívar y Ponte, el Merentes de San Mateo. Me quité ya.